Gracias Jesús, que bonito que la gente siga apoyando. Y miren lo que tengo acá, este es el diploma que se le da a todos los embajadores. Ah, wow. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¡Rebeca Escribens! ¡Rebeca! Vamos acá al centro, chicos. Perdón. Vamos acá al centro para... Hola, ¿cómo están? Obviamente adelante, pero a las mujeres. Hola, Rebeca. Hola, mi toca. Bienvenida. Bienvenida, Rebeca. Bienvenida, saludando obviamente a todos. Ella tenía que colectar una buena cantidad, una buena suma. Cuéntanos. ¿Quieres verla? Quiero verla. ¿Qué quieres verla? Me refiero a que quiero verla. Ya no puede hablar. ¿Qué va a decir mi suegra con esta boca? Primero permítanme saludar a todos. Gracias. Gracias, chicos. ¿Cómo están? Hola. Buenos días. Gracias por estar acá. Esto va a ser un éxito indiscutiblemente. Gracias al padre Isidro Vázquez. Bueno, nos vemos siempre cada año. Es un placer estar con usted. Sí, muchas gracias. Y tú siempre colaborando con la Teletón. Así que los niños te lo agradecen. Muchísimas gracias. Escúchame, yo estoy acá colaborando, sí, en cuerpo y alma, pero vengo también en representación de una gran empresa, de una gran marca, de la que gracias a Dios soy vocera en toda su línea blanca, como es Samsung. Y Samsung, yo ahora la Teletón, 15.000 soles. ¡No! 15.000 y algo más en productos para que... Sí, muchísimas gracias. Porque toda institución y todo hospital necesita pues refrigeradoras, horno microondas, lavadoras. Todo es bienvenido. Además, si se lo sabe perfectamente, ¿qué es lo que le agradece? Muchas gracias, de verdad, para nosotros de mucha utilidad para ayudar a los niños en las siete clínicas que tenemos en todo el Perú. Muchas gracias, Rebeca. No, a ustedes. Y por eso tenemos entonces tu diplomita, mi querida Rebeca. Oye, gracias. Y tu medalla por haber cumplido. Ahí te la cuelgo. ¿Me la cuelgas? Ahí está la medallita. Oye, gracias. Yo sabía que me colgaba algo. Más bien, déjame, porque es cortito lo que quiero decirles. Todo, claro, es reiterativo, ¿no? El hecho de que uno convoque y que pide colaborar. Jimena, he seguido tu caso, maravilloso. Eres una espectacular mujer, llena de fuerza. Y un aplauso para ella, claro que sí. A veces nosotros nos quejamos por sencillas, problemas sencillos. No hay que comparar tampoco los problemas ajenos. Cada uno es un mundo distinto. Tengo a mi hijo de tres años ahorita en la casa con una otitis, con cuatro días de fiebre. Y solamente con una otitis y un resfriado tremendo, del que ya me contagió, de hecho, se de paso, y con fiebre. Ya yo, por ser madre de dos hijos, me pone mal. Me pone mal, me estreso, me angustio, no duermo. Imagínense lo que eso significa para muchos padres del Perú que no tienen la posibilidad, como la que tuve yo ayer, de llevarlo a una clínica particular, de hacerlo ver por su pediatra. Y de hacer muchas cosas por él. Así que es momento de poder mirar un poco más allá de lo evidente y poder colaborar con gente que necesita mucho más que yo, que mis hijos. Y que cualquiera de nosotros. Y que cualquiera de nosotros. Un aplauso. A ponerse la mano en el pecho, en el corazón, y darse cuenta de por qué estamos aquí. Tenemos un enlace, mi querida Joyce. Por supuesto, nos vamos al Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla. Y es que hay un campeonato de volei impresionante. Y estamos con Rominita enlazados. Rominita, buenos días. Hola y hoy es un saludo para todos de acá, desde Miraflores, desde el Niño Héroe Manuel Bonilla, al Coliseo, donde se va a llevar a cabo la Copa Teletón.